This is the remix Otra noche más que me toca dormir a solas Días grises, infelices, tu ausencia oscureció mi zona Yo que trate de arrancarte de mi piel Lo intenté y fracasé y es por eso que Otra vez aquí estoy yo Buscando si no me desbordes Donde quiera mejor si ves dolor Por favor dime dónde es que te pones Sigo aquí pensando en los dos Cuando en mi cama gritaba sin nombre Y si falla te pido perdón Dale vuelve que ya sabes dónde ¿Cómo es posible este suceso? Que no te extraño otro peor no con ese hueso Si no me diste chance para despedirme Si no lo digo ahora voy a arrepentirme Pero me borraste de Whatsapp Lo que haces en Instagram Y ahora no te puedo encontrar Me veo un hito ni en Google Maps De tu wifi no me llega la señal T cae de llanto Role Saltra T cae T cae tu T cae de llanto Si no te Logan Y Teacher No teVideo Alcanza Y P into San Restra